Buenos días, profesor Enrique, ¿ya puede comenzar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zahí? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Obvio. Bien. Listo. Vamos a comenzar. Bien, jóvenes, ante todo, buenos días. Saluda el docente Enrique Núñez, por el curso de álgebra. Y bien, hemos pasado, y hemos hecho la semana pasada, sobre los aspectos generales, lo que consiste en la teoría de ecuaciones, ¿no? La diferencia de lo que es raíz, lo que es solución, conjunto de solución, ¿no? Las multiplicidades, ¿no? La diferencia entre raíz y soluciones, básicamente ello. Las ecuaciones lineales, los tipos de ecuaciones lineales, según la cantidad de soluciones, en caso tenga o no, ¿no? Recuerda que había ecuaciones compatibles, incompatibles, ¿no? Y si la solución era única, era compatible determinada, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Y si tenía infinitas soluciones, se llamaba indeterminada, ¿correcto? Ahora, pero las ecuaciones no solamente van a ser lineales, es decir, no solamente va a tener un X a la 1. Es decir, también hay ecuaciones que son muy pedidas en el mundo de la visión, el cual son las ecuaciones cuadráticas. O también llamados en algunos prospectos de examen de admisión acá en el país, acá en Perú, ecuación de segundo grado, ¿ya? Este tema es muy importante, es muy, muy sumamente importante este capítulo, la verdad, porque está en todos los prospectos de examen de admisión en la universidad del país, todas, ¿ya? No hay un prospecto donde no se coloque este capítulo, ¿ya? Porque es muy formativo, es muy básico, ¿ya? Y se podría decir que es el último tema, el último tema formativo del curso de Árgeo. Se podría decir ya, con eso. Con esto ya podríamos llegar, ¿no? Bueno, hemos llegado, ya hemos cumplido el 40% del curso. Hasta 35% del curso, ¿no? Ya lo que viene después ya son temas ya, como dice, el plato de fondo. Esta es la entrada reciente, es el tamal, es el tamalín. Ya lo que viene ya es el plato de fondo más fuerte, ¿sí? Entonces vamos a comenzar acá, las ecuaciones cuadráticas, que lo hemos separado en dos partes, ya la próxima semana hacemos ecuaciones paráticas dos, porque este capítulo tiene una gran amplitud en lo que respecta a la teoría, ¿ya? Así que vamos a comenzar de una vez, espero que sea a tu máximo grado, ¿ya? Espero que sí, tiene que serlo, porque obviamente en esta emisión este tema viene mucho, ¿ya? Así que vamos a ir acá. Vamos a ir aquí a esta parte. A ver, que se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. A ver, sí. Si no se ve, me avisan, ¿ya? Ok. Bueno, una ecuación cuadrática tiene esta forma. Vamos a ver acá. Vamos a aplicarlo así, una teoría concisa. Bueno, voy a ir muy lejos, pero... Acá está una ecuación de segundo grado. AX al cuadrado más BX más C igual a C. Este es el caso especial cuando un estudiante tiene esto, ¿no? Lo clásico. AX al cuadrado igual a 9. Entonces, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto vale X? Entonces, la gente, por error, ya por un tema de falta de preparación, por ignorancia, hace esto. Pasa como raíz pro. Y X vale 3. Eso está mal. Eso no es cierto. Esto no se hace. Claro, no te puedo negar que en la primaria hacen ese tipo de procedimiento. Y eso ocurre porque uno está con números naturales. Cuando uno solamente en primaria trabaja con números enteros positivos, ¿ya? Es normal decir, ah, bueno, el X vale 3. Pero recuerda que estás en el mundo pre. Entonces, en la academia. Entonces, en la C prepuente de piedra. Entonces, obviamente, tienes que ver un nivel ya, ya obviamente, ya más formal, matemática. Sobre todo en álgebra. Estamos frente a una mini, mini ecuación cuadrática. Esta ecuación de segundo grado, este X al cuadrado, te está diciendo en que el X va a tener dos valores. Va a tener dos raíces. ¿Te acuerdas que las raíces eran los valores de X, sí o no? En este caso, ¿cuánto crees que sea X? ¿Tú crees que el único valor sea 3 nada más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será el otro valor de X? A ver, la otra raíz, ¿cuál sería? ¿Qué dicen ustedes acá? Sería menos 3. Muy bien. 3 o menos 3. Estamos frente a una cuadrática. Puede ser el positivo o puede ser también el negativo. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Entonces, eso por favor no se olviden. Y eso mucha gente se olvida. Entonces, por la misma desesperación, a veces solamente meditan el número positivo. Cuando realmente tienes que entender que estás sobre números reales. O sea, hay positivo y también hay negativo. ¿No? Ok. Bueno, acá está la ecuación cuadrática en forma general. Tiene un término cuadrático. Escucha, por favor. Término cuadrático. Término lineal. Término independiente. Repito de nuevo. Término cuadrático. Término lineal. Término independiente. El a tiene que ser una cantidad diferente de cero. ¿Por qué, profesor? Imagínate que el a sea cero. Si a fuera cero, si a fuera cero, cero por x al cuadrado desaparece el cuadrático. ¿En qué se transformaría? En una lineal. Ah, no, profe. Si ustedes quieren, si ustedes quieren que una cuadrática se mantenga como tal. Siempre tienen que ver que el coeficiente principal. Es decir, la letra A. El que acompaña x al cuadrado. Tiene que expresar un número diferente de cero. ¿Correcto? ¿Ya? Porque si a fuera cero, la cuadrática desaparece. Y estaría mal. ¿Correcto? Bien. Y acá el detalle consiste en lo siguiente. En que te va a dar dos raíces. Dos raíces. Entonces, estas raíces que están acá son, como usted ya sabe, por teoría de ecuaciones, son los valores que toma x. Estas raíces, estos números pueden ser números reales o pueden ser también números complejos. ¿Correcto? También pueden ser números complejos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que ustedes al final lo van a expresar a respuesta en un c.s. ¿Qué significa c.s? Conjunto solución. Entre llavecitas. x1 acá. x2 acá. ¿Correcto? ¿Sí? Colocas acá los valores de x en este conjuntito. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿pero cuál es la pregunta, profe? Profe, no consulta. Dígame la verdad. ¿Cómo podemos encontrar esas raíces? Ah, ya. Para encontrar esas raíces, esos x de la cuarática, que son dos raíces de la cuarática, ¿ya? Hay dos formas. Ustedes ya lo han escuchado. La primera puede ser usando factorización, es decir, el método, el aspa simple. O la otra forma es usar la fórmula de Carnot. Carnot, ¿qué es eso? La fórmula general, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, miren, escúchame. Vamos a ver acá un caso, lo que se le dice, formas de solución. Formas de solución. Presten atención porque es importante, ¿ah? Me parece violenta, porque tengo miedo. Forma de solución. Va la primera, escuchen, va la primera. La primera dice así. Horas pasible. Presten atención todos. Horas pasible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo esto, no? Acá tengo una ecuación cuadrática, les voy a colocar. X al cuadrado más 3X igual a 18. Quiero encontrar, quiero resolver esa cuadrática. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy simple. Primero tienes que hacer que el segundo miembro sea cero. ¿El segundo miembro es cero? No, no está ocurriendo así. Este 18 lo pasamos al otro miembro, pero con signo cambiado, ¿sí o no? Entonces, sería así. X al cuadrado más 3X menos 18 es igual a cero. Ahora sí, vamos a hacer el método del aspa simple, ¿ya? ¿Para qué, profesor? Para poder encontrar las raíces. A ver, al tocar, tocar, sería XX. A ver, ¿qué más por ahí? A ver. Vamos a descomponer dos factores, el menos 18, dos factores, para que el aspa me salga más 3, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? Ajá, muy bien, gracias. Más 6 menos 3. Muy bien, jóvenes. Excelente, mi hermanos. Bien. Entonces, 6X menos 3X más 3X. O sea, a estas alturas, aspa simple tiene que estar dominada. A estas alturas, ¿sí? X más 6 es igual a cero. X más 6 es igual a cero. O, X menos 3 igual a cero. X menos 3 igual a cero. Eso significa que la primera raíz... Ah, mira, ve, profesor. La primera raíz es 3 o puede ser, pero menos 6 o puede ser 3. Por lo tanto, el conjunto solución entre llavecita sería menos 6 punto y coma 3. Ahora sí, ¿está claro? Pasimos. Entonces, ahí está. Bien. Profesor, algo más. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no se puede sacar las pasibles? Tú sabes que hay cuadráticas. Tú sabes que en factorización... Tú sabes que hay cuadráticas que no se puede factorizar por las pasibles. No se puede, ¿no? Cuando no se puede, usamos la fórmula de Carnot. Fórmula de Carnot. Fórmula de Carnot. O también llamada la fórmula general, ¿no? En algunas universidades, ¿no? Por ejemplo, en Católica, por ejemplo, ahí en la agraria, ellos le llaman fórmula de Carnot, ¿no? Pero en la San Marcos, en la UNE, sí, le llaman la fórmula general, ¿no? ¿Sí? Fórmula general. Fórmula general es el nombre que más se le conoce en Latinoamérica, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pero si tú revisas algunos textos, algunos libros, algunos libros, por ejemplo, Estados Unidos, o algunos textos europeos, ya le ponen el nombre siempre al que construyó la fórmula, ¿no? En este caso a Lois Carnot, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero es lo mismo al final, es lo mismo. No se lo cuento. Ya, es lo mismo. Bueno. Acá tenemos una ecuación cuadrática de esta manera, jóvenes. AX al cuadrado más PX más C igual a cero, ¿ya? Y yo quiero encontrar, ¿sabes qué cosa? La fórmula. Si no puedo hacerlo por aspa simple, uso la fórmula general. Y yo te aseguro que algunos de ustedes ya la han escuchado. En algún momento la han escuchado. Mira. A ver. X es igual a... Escucha, mira. Colocamos una rayita, que es una división, ¿ya? Y ponemos acá, ¿no? Menos B. Menos B. A ver, a ver, a ver. Por ahí, por ahí. Más menos. Más menos. La raíz cuadrada de ¿qué, profesor? Bueno, abuelo, de B al cuadrado menos cuatro veces A por C, ¿ya? Este B se refiere al que está aquí. Menos cuatro veces multiplicas A por C. Te das cuenta. Ahí está. Sobre dos A. Profesor, una consulta. ¿Qué significa más y menos? ¿Qué significa más menos? Ah, ya. Más menos significa que un valor de X, como tú sabes, son dos raíces, ¿no? Son dos raíces. Un valor va a tener con el signo más y el otro va a tener con el menos. Ah, ya. Claro, pues son dos raíces, ¿no? Uno va a tener el signo más acá y el otro va a ser igualito, pero contiene el menos. Ya. Esa es la diferencia. Ya. Vamos a conozcarte un ejemplo para que puedas aterrizar, por favor. Mira. Vamos a la que escuchan. Ejemplo violín. Escucha, por favor. Atento al máximo porque es importante. No te confíes, ¿ah? A ver, vamos a ver acá. Ajá. Ya. 3X al cuadrado menos X menos 5. Ya. Vamos a ver acá. Presten atención bien, ¿ah? Si yo intento sacarle aspa simple, va a ser bien tedioso. Correcto. Va a ser muy tedioso, ¿ya? Como no se puede, lo recomendable es hacer la fórmula general. ¿Cierto, jóvenes? Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Vamos a identificar acá. El A, ¿qué viene a ser acá? El A es el 3. ¿Cierto? El A es el 3. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Ah, mira. Este es menos 1. B es igual a menos 1. ¿Es verdad o no? A ver, vamos a aplicar más detallado esto. Quizás para alguno lo está chocando. Él es el A. Él es el B. Y él es el C. Pero ten cuidado. El A, B y C. Ojo, el A, B y C son coeficientes. O sea, ¿qué quiero decir con eso? En que el A, B y C no es el X. Algunos a veces por desesperado, por irresponsables, hacen esto, ¿no? ¿Quién es el B? Menos un X, me dicen. No. El A, el B y el C es todo el número o aquellas letras que no sean X. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. No te preocupes. Pero igual te lo voy recalcando, ¿sí? Bien. Y el C viene a hacer acá menos 5. Entonces, ¿qué voy a hacer acá, profesor Enrique? Muy simple. Vamos a hacer esta parte de aquí. Una raíz de acá. Menos B. Menos B. Menos menos 1. Más menos. La raíz cuadrada de quién. Ah, mira. B al cuadrado. Ah, bueno. Menos 1 al cuadrado. ¿Te das cuenta que estoy colocando paréntesis? Dando a entender que el cuadrado afecta a todo. ¿Te das cuenta? Mira, menos 4 veces el A, que es el 3. Ah, mira. B. Y el C, que vale menos 5. Siempre lo pongo entre paréntesis, indicando que vamos a multiplicarlo. ¿Correcto? Sí, eso nunca te olvides. Todo sobre 2 por A. Es decir, 2 por 3. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Ya está. Ahora miren, ¿ah? Presten atención a esta parte. Sí, es muy violenta, profe. Mira. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Mira. Escúchame. Distraigas. Sería así. X es igual a... A ver, vamos a hacer esto un poquito más rápido. ¿Ya? Presten atención. Menos por menos, tú sabes que es más. Sería más, menos. 2 por 3 abajo sería 6. Así está fácil, ¿no? Bueno, menos 1 al cuadrado me sale 1. Menos 1 al cuadrado me sale 1. Menos por menos me sale más. ¿Hasta ahí está claro? Repito de nuevo. Menos 1. Todo al cuadrado es 1 positivo. Menos por menos me sale más. 4 por 3 sería 12. Y ese 12 por 5 sería 60. La suma sería 61 y su radical. Entonces, no lo vayas a dejar así, ¿no? Bueno, evidentemente vas a colocarlo como un conjunto solución, ¿no? Es decir, colocas acá entre llavecita. Primero con el signo más, ¿no? Colocas acá. Una raíz es que tiene signo más. La otra va a tener, ¿qué cosa, profe? El signo negativo. Ah, por razón que usted coloca más, menos, profe. Porque uno va a tener el signo más al medio, el otro en negativo. Exacto. Ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Un caso particular también ocurre en esto. Cuando hablan de las, por ejemplo, acá mira, las raíces, las raíces simétricas. Esta pregunta, este tipo de raíces, viene basado en el examen de admisión, ya, sobre todo en materiales de cierre. Mira, escucha. ¿Qué significa raíces simétricas, profesor? Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, del número más 5, o el 5 más 5, que es lo mismo, su simétrico es el menos 5. El simétrico de alfa es el simétrico de alfa, profesor. ¿Qué significa el simétrico, profesor? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Ustedes qué dicen? El inverso, el inverso aditivo. El inverso aditivo. Es decir, mejor dicho, el cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de especial eso, profesor? Bueno, en que si una raíz, por ejemplo, te dicen que es un K, entonces la otra raíz va a ser, ¿quién, profesor? Menos K. ¿Está claro? Es importante que ustedes sepan eso. Ya una raíz es K, la otra es menos K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son raíces simétricas. En algunos casos, en algunos problemas de admisión, me dicen así, ¿no? Te dicen, ¿no? Si las raíces son simétricas. Entonces, si una raíz es el inverso aditivo de la otra, allá, significa esto. Si una raíz es K, la otra es menos K. O sí, puedes poner la que tú quieras, ¿no? Pero cambia de signo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Y qué propiedad se cumple? Ah, se cumple que el coeficiente lineal, profesor, ¿quién es el coeficiente lineal? Allá puede ser el B, el B. El B, ¿no? Él es el coeficiente, no te olvides esa, coeficiente lineal, el B. ¿Cómo se llama el A? O sea, coeficiente cuadrático. ¿Cómo se llama el C? Término independiente. Coeficiente cuadrático, coeficiente lineal, término independiente, ¿ya? Entonces, si quieres tomar nota de eso, porque te puede ayudar, ¿sí? Es importante porque en muchos ejercicios te ponen las palabras muy técnicas. Entonces, para que no estés volando, ¿ya? Ah, y se cumple eso, ¿no? Que el coeficiente lineal, es decir, la letra B, es igual a cero. Eso se cumple siempre y cuando las raíces sean simétricas, ¿ya? ¿Ok? Eso no te olvides. Entonces, si te dicen a ti que las raíces son recíprocas, ¿qué significa eso? Ah, mira, esto viene bastante en ambición. Por ejemplo, a ver, ustedes que son expertos en trigonometría, ¿cuál es el recíproco, el recíproco de la cosecante? ¿Cuál es el recíproco de la cosecante? ¿Cuál es? ¿Cuál es el recíproco de la cosecante? Sería, muy lucero, sería el seno, ¿no? Claro, ¿no? El seno, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa el recíproco, profesor? Significa el inverso, ¿no? El inverso, ¿no? Te das cuenta. Por ejemplo, del número tres quintos, tres quintos, es decir, tres sobre cinco, tres quintos. Su recíproco sería al revés, cinco tercios, cinco sobre tres. Eso significa el inverso multiplicativo, ¿ya? En otras palabras, también se llama recíproco. ¿Cuándo una raíz es recíproca con la otra? Ah, bueno. ¿Será recíproca cuándo? Si una raíz, por ejemplo, es de la forma K, y la otra sería uno sobre K. Ah, mira, qué chévere, profesor. Significa raíces recíprocas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más se cumple, profe? ¿Qué más se cumple como propiedad? Se cumple que el coeficiente cuadrático, es decir, la letra A, la letra A, es igual al término independiente, es decir, a la letra C. Bueno, si quieres en palabras más simples, profesor, ¿cuándo son recíprocas? Cuando A es igual a C, ¿ya? Pero ese A viene a ser otro bien, es coeficiente cuadrático, ¿no? Y es C, el tema independiente, ¿correcto? Así que eso, por favor, no te vayas a olvidar, son propiedades que vamos a usarlo también ahora en clase, no se preocupen, ya para que puedan entenderlo, ¿sí? E incluso, creo que 11 y 9, pero, a ver, vamos a buscar el material. Ya voy a chequear el material. A ver, por ejemplo, ahí va a mirar, el número 2. A ver, ¿qué dice el A2? La pregunta 2 de tu material. Pregunta 2. En la pregunta 2 nos dicen esto, ¿no? Escucha. Te dan una ecuación cuadrática, 3N menos 2X al cuadrado, ¿ya? Bueno, menos 6N menos 3, acá X, ¿sí? Más N menos 6, ¿no? Igual a 0. Listo, listo. Ahí está. Vean esta ecuación cuadrática. Y te dice que las raíces son recíprocas. Ah, ya. Si las raíces son recíprocas, ¿qué propiedad se cumple, profesor? Ah, sí. ¿Qué propiedad se cumple, profesor? En que A es igual a C. Es decir, el coeficiente cuadrático. ¿Quién es acá el coeficiente cuadrático? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es como decir la letra A? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Ahí sería, ¿no? El 3N menos 2, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. El 3N menos 2. ¿Sí o no? Sí. Es como decir el A, ¿no? Y el C. Y el C es el término independiente. ¿Quién es acá, profesor, el término independiente? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Quién es acá el término independiente? A ver. N menos 6. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí está. Y esos resultados, como son profesor, son iguales. Y listo. Y ya está la expresión final. Este N pasa a restar, sería 2N. Y este menos 2 pasa a positivo, sería menos 4. ¿Cuánto vale N? N vale menos 2. Y se acabó el asunto. Nada más. N vale menos 2. Y se acabó el asunto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué profesor? Nada más, profesor. Nada más. Por eso es lo importante de conocer la propiedad que se cumple para cada caso. Si las redes son recíprocas, ¿ya? Significa que la es igual al término independiente. ¿Correcto? Eso, por favor, no se vayan a olvidar. ¿Qué profesor? ¿Y qué pasó con él? Por las puras, ¿no? Por las puras. Solamente nos servía los extremos, nada más. Eso es lo bonito de conocer la propiedad que se cumple. ¿Ya? ¿Está claro? Así que eso, por favor, no se olviden. ¿Ví, chicos? ¿Está bien? ¿Senden esa parte? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está aquí? Si tienen duda, por favor, me dicen. ¿Ya? Para poder borrar, ¿no? Si quieren que te dé un tiempito, un minuto, me avisas para poder darte el tiempo. ¿Ya? Para esperarte. ¿Sí? A ver, ¿puedo borrar ya? Me avisa, por favor. Un minuto, me dicen. Ah, ya, un minuto. Ah, ya, ¿quieren copiar? Ya, listo. Ya. Ah, si van a copiar, entonces, vamos a agregar esto. En algunos, por ejemplo, en San Marcos, en vez de colocar recíprocas, también colocan esto, ¿no? Simétrica, inverso aditivo. Recíproca, el inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. Una raíz es la inversa multiplicativa de la otra. Ah, ya, recíproca significa, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver. Sí, entonces, a ver, los espero un minuto, ya, para que puedan tomarnos. Me avisa, ¿no? No me demore. Me avisa, ¿no? No, no, cuando van a tomar nota, me avisa nomás, ¿no? No espero. Como, nosotros avanzamos, bueno, así va, bueno. Me dicen que avanzo rápido, no así. Sino que es el ritmo que tienes que tenerlo. Y eso que estoy lento, ¿no? Porque estamos en un ciclo, se puede decir, un tipo anual, ¿no? Anual, ¿no? O semestral básico. Pero ya cuando esté ese, por ejemplo, en un ciclo repaso intensivo, por ejemplo, ya en lo que respecta a ecuación cuarática, ya no van a colocar esto, pues. Esto ya lo ponen. Esto sí lo van a poner, de ley, pues son propiedades. Esto sí lo van a poner, quizás. Lo van a poner esto, esto, acá en un ciclo repaso, ¿no? Eso no van a poner. Profesor, ¿es esto el tema? No. No. Falta. Hemos llegado recién, a ver, del 100% de la teoría, hemos hecho recién, se puede decir, el 10%. Falta todavía. Por eso es que lo clasifiqué en dos clases, dos partes lo hice el tema. Dos partes. Para que lo entiendas mejor, ¿no? Lo entiendas con más, este... Con más... Tranquilidad, ¿no? Con más... Que pase con más suavidad, ¿no? ¿Sí? Esto se podría decir que es una antesala al tema de ecuación cúbica. ¿Qué progreso? ¿Vamos a hacer ecuación cúbica de tercer grado? Claro, claro que sí, por supuesto. Por eso también vamos a hacer ecuación bicuadrada, esas cosas, claro. Claro. ¿Y esto va a guiñar todo ese contenido? Por supuesto que sí, claro. ¿Por lo que tenemos que hacer programación lineal? Por supuesto. Por eso, función logarítmica, función inversa, función subjetiva, inyectiva, claro, claro. También vamos a hacer... También vamos a hacer... Pero, requisito principal es que domines esta parte por esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Es normal. O sea, muchos van a sufrir algunos temas de álgela, pero hay temas que son bien suaves, la verdad. Hay temas que son bien suaves, hay temas que... O sea, la ecuación cuadrática no es un tema tampoco tan fuerte, ¿no? Hablándonos así, sinceramente. No es tan fuerte. Tiene su... O sea, no es que sea difícil, sino que es muy importante, porque a partir de acá se pueden resolver muchas inequaciones, ecuaciones, programación. Esto se vuelve a ver en funciones cuadráticas, ¿no? Todo tiene un... Como dice, todo tiene una previa, ¿no? Una base, ¿no? Un origen, ¿no? ¿Sí? Esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho. De verdad. Cuando hagamos funciones cuadráticas y vamos a dibujar una parábola, cuando dibujemos una parábola, ¿ya? Esa parábola... Esa parábola... Esa parábola... Esa parábola va a cortar... Va a cortar al eje X en estos puntos. ¿Cómo calcula este punto de corte? Muy simple. Solamente vas a agarrar a la cuadrática, al polinomio cuadrático, y lo vas a igualar a cero. ¿Qué quiere decir que la función cuadrática se reduce a una ecuación cuadrática? ¿Para qué? ¿Para qué calculamos los X? ¿Para qué? ¿Por qué los X que ustedes calculen va a representar los cortes que están pendientes? Entonces, por eso, sin volar a estudiar ese tema. Ese tema te va a servir como una herramienta muy poderosa, una arma muy poderosa cuando hagamos funciones cuadráticas. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, todo se puede decir que... Es como un camino, un sendero, ¿no? Es un camino, un sendero de preparación, ¿no? Para poder llegar, como dice, al templo de Kamisama, ¿no? Es decir, Pokayosama, ¿no? Es decir, a la cima, ¿no? Que son las funciones de las funciones, ¿no? Así también. ¿Ok? Ok. A ver, voy a borrar este chiquito de acá. ¿Ya? Podrían avanzar un poquito. ¿Ok? Ahora sí. Voy a hacer esta parte de acá. Ahora esto un poquito, ¿sí? 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 Ok. Venga, a ver. Vamos a ver aquí. Ya. Ahí no me hay más. Acá no me hay más. Suficiente. Bien. Bien. ¿Han copiado hasta la mitad menos? Sí. Me avisan por ahora. Me avisan, ¿no? No, no, no. Ay, no me están esperando todo el día. Ahora sí. Vamos a ver aquí. Ok. Ahí, ya. Ya, igual. Lo voy a dejar acá por un minuto, ¿ya? Bien. Profe. Profesor. Este. ¿Ese es todo el tema? No. Cuidado acá esta parte. Cuidado acá esta parte. Escucha. Sigue copiando. Yo voy a hablar unas cosas que tienen que ver con el tema, por si acaso. Las clases. No me gusta estar así. No me gusta. De hacer chistes. No me gusta. Normalmente, cuando uno tiene la ecuación cuadrática, se trabajaba bastante, pues, en la época, ¿no? En el siglo XV. En el siglo XV, siglo XVI, se hablaban mucho de las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Pero siglos más adelante, más o menos ya finalizando, ya entrando al siglo XVII, hubo un matemático llamado Jerónimo Cardano. ¿No? Jerónimo Cardano lo que hizo fue algo muy interesante, ¿no? Que en la época era muy, era muy, era el boom de la cesación. Actualmente, ese logro de Cardano ya no es tan, ya no es tan, este, sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él propone es esto, ¿no? Dice así, ¿no? Si ustedes tienen una ecuación cuadrática cualquiera, ¿no? Por ejemplo, de esta fórmula, una ecuación cuadrática de esta fórmula. La clásica, ¿no? La que ustedes conocen, ¿no? La conocemos todos, ¿no? Y yo tengo dos raíces. Una raíz X1 y una raíz X2. Vamos a suponer que al resolver esta ecuación cuadrática, escucha, al resolver esta cuadrática, ¿sí? Aquí está sus valores. Entonces, X1, X2, X1, X2. Imagínate que al final te digan, ¿sabes qué? Estos resultados quiero que los sumes. Suma las dos raíces. O si no, multiplícame las dos raíces. O si no, eleva al cuadrado, cada uno eleva al cuadrado y súmalo. O si no, eleva al cubo, al cubo y luego súmalos. Ya, es un poco difícil, ¿no? Difícil. Entonces, por ese motivo, Jerónimo Cardano dijo, bueno, si tú quieres sumar las raíces de una cuadrática, solamente vas a hacer esto, miren, la suma de raíces, ¿no? Solamente se va a calcular así. Yo sé que alguno ya lo conoce. Es menos, solamente vas a hacer esto, menos una división de sobre A. Menos B sobre A. Nada más. Menos B sobre A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profesor, pero si yo quiero multiplicar los valores de X, esas dos raíces. Es decir, X1 multiplicado por X2. Ese producto sería C entre A. C sobre A. C entre A, C sobre A. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahí está la expresión. ¿Sí? ¿Qué, profesor? Que solamente eso, nada más, profe. Pero, ¿estás seguro lo que se está hablando? Sí, de verdad, en serio. O sea, esta fórmula, las fórmulas de Jerónimo Cardano, te dicen, ¿no? Si tú tienes una ecuación cuarática y tú quieres sumar los dos valores de X, tú quieres sumar las dos raíces, entonces solamente, en vez de hacer todo esto, en vez de hacer todo esto, lo que solamente vas a hacer lo siguiente, ¿no? Colocas un signo menos. Ustedes saben colocar menos. Menos una división. Menos B entre A. Nada más, menos B entre A. ¿Quieres multiplicar? Bueno, sería C entre A. Y a partir de estos dos, nacen muchas propiedades adicionales. Nacen muchas más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la base de todo. ¿Eso cómo se llama, profesor? ¿Cómo dijo el nombre? Ya me olvidé. Se llama la fórmula, o mejor dicho, el teorema de Jerónimo Cardano. El teorema de Cardano. Cardano. ¿Correcto? Ahí está, ¿sí? Ahora, escucha acá. Vamos a ver ejemplos. Esto se entiende más con ejemplos, ¿no? Obviamente. Pues no, no. Vamos a ver acá un ejemplito cualquiera. Mira. A ver. Supongamos acá. Y te vas copiando. 5X cuadrado menos 10X más 1 igual a 0. Ah, antes que me olvide. Cuando ustedes quieren aplicar Cardano, escucha. Cuando ustedes quieren aplicar Cardano, siempre el segundo miembro tiene que ser 0. Ya, eso no se olvide. El segundo miembro es 0. Para aplicar fórmula general, el segundo miembro es 0. Para aplicar aspa simple, el segundo miembro es 0. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿qué pasa? Mira, escúchame, ¿no? ¿Quién viene a ser acá la letra A? ¿El A viene a ser quién? El 5, sí o no. Él es el 5. ¿Quién es el B, profesor? Menos 10. Recuerda que el B es el número con su signo. El C, ¿quién sería? El 1. Ahora, ese señor tiene dos raíces. Vamos a suponer que sus raíces sean alfabeta. Supongamos, ¿ya? Supongamos. O sea, las raíces no siempre van a ser X1, X2, ¿no? También te lo pueden poner de muchas formas, ¿no creen? Sí o no. Lo vamos a ver acá. Quiero encontrar la suma de raíces. A ver, ¿cómo sería acá la suma de raíces? ¿Qué dicen ustedes? Sería menos, colocas menos, el B. ¿Quién es el B? El menos 10. Sobre A. ¿Quién es el A aquí? El 5. ¿Qué, profesor? Nada más. A ver, repita el no, profesor. Repita el no. Bueno, la suma de raíces sería acá. Menos, pones acá menos. El B. ¿Quién es el B? Menos 10. Sobre el A. ¿Quién es el A? El 5. Ahí está. Te das cuenta. Menos por menos sería más. Y entre 5, 2. Nada más. ¿Está raro? Ese viene a ser la suma de las raíces de esta cuadrática. Profesor, yo pensaba hacer la fórmula general para luego estos valores sumarlos. No, pierdes el tiempo. Ya de frente aplicas nomás cardápico, ¿sí? Profe, quiero multiplicar acá las raíces. Ah, ya. ¿Cómo sería el producto? Sería C entre A. Sería 1 entre 5. Un quinto. En álgebra, deja la infracción. Un quinto nada más. ¿Correcto? ¿Ese? ¿Sí? Profesor, quiero otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, vamos a hacer acá. Escucha, escucha. Vamos a colocar aquí. 2n x al cuadrado menos n menos 6 más 4n cuadrado. X, ¿no? Ya, este es clásico, ¿no? A veces la gente, a muchos, se equivoca. A ver, por ejemplo, en esta parte, en esta cuadrática, ¿quién viene a ser la letra A? Dime en hacer el A. El A. ¿Qué dicen ustedes? Es todo lo que acompaña el x al cuadrado. ¿Quién es aquí como el A? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es aquí la letra A? ¿Qué dicen ustedes? Claro, sería acá, muy bien, muy bien Rosemary, muy bien Ana. ¿Sí? Sería acá, profesor, el A. El es como tu A. El 2n. Es todo lo que acompaña al x al cuadrado. ¿Quién es el B? El B. ¿El B qué sería? Todo esto, ¿no? El B viene a ser el menos y el n menos 6. ¿Quién es el C? 4n cuadrado. Mira, mira, atento, ¿sabes? Porque muchos chicos se equivocan en esta parte. Profesor, ¿quiénes son acá las raíces? Bueno, vamos a suponer que las raíces sean ahora x1, x2. ¿Ya? x1, x2. Entonces, ¿cuál será acá la suma de raíces? Bueno, va a ser así, miren, escuchen, ¿ah? Va a ser acá menos B sobre A. ¿Quién viene a ser el B? Todo esto, ¿no? Ahí está. ¿Quién es el A, profesor? El A aquí sería 2n. ¿Me entiendes o no? Estamos reemplazando. Menos, menos, el B. ¿Quién es el B? Todo esto. Ahí está. Sobre el A. ¿Quién es el A? 2n. Ahora, mira, date cuenta. Escúchame, mira esta parte, ¿ah? Plan, plan. N menos 6 sobre 2n. Nada más, profe. Profesor, no puedo simplificar N, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. ¿Ya? Ok. Mando preso, ¿ah? Ya. Profesor, ¿cuál será acá el producto de las raíces? Bueno, el producto de raíces va a ser así, ¿no? Va a ser acá C entre A. Es decir, 4n cuadrado sobre 2n, ¿sí o no? Repito de nuevo, 4n al cuadrado sobre 2n. Y ustedes saben que 4 entre 2 viene a ser 2n cuadrado entre n sería n. Nada más. Ah, la profesor, nada más profesor. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿sí o no? Imagínate que a esta ecuación cuadrática, si tú no conocías Cardano y te pidieran a ti, o sea, le pidieran, el producto de raíces, tendrían que hacer esto y hacer la fórmula general. En caso no se pueda fácil. Imagínate hacer esto, fórmula general. Sería terrible, ¿no? ¿Sí o no? Tanto para que al multiplicar me salga 2n nada más. Por ese motivo es que es importante que conozcamos, jóvenes, ya, el teorema de Jerónimo Cardano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entienden lo que dije? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo sé que algunos de ustedes están con la duda, algunos quizás miran, ¿no? Profesor, pero, a ver, Cardano ha puesto el producto y la suma, pero falta. ¿Y qué pasaría si en el examen de admisión me dijeran a mí, profesor, la resta, la diferencia de raíces? ¿Hay eso? Claro, claro que sí. Vamos a colocarlo con la finalidad en que, por favor, ya, con la finalidad en que en el examen de admisión no te dejes sorprendidos. Ya, porque a veces no siempre te van a preguntar sume producto. También te pueden pedir suma de cubos, suma de cuadrados, suma de las inversas, la diferencia de raíces y así. Entonces, como no quiero que te sorprendan en el examen de admisión, vamos a colocar algunos tips que te van a salir bastante cuando te preguntan diferencia de raíces, todo eso, ¿ya? Vamos a colocar ahorita, ¿ok? Pero, por favor, concéntrate, fómalo seriamente. No, 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 ¿sí? Pero este es serio, ¿sabes? Entonces, mira, vamos a ver aquí. Decimos acá. En forma de pregunta, en forma de pregunta, en forma de preguntita. A ver. ¿Cómo hallamos, cómo hallamos la diferencia de raíces? En forma de pregunta. En forma de pregunta. Porque cuando estés en el examen, en una evaluación o haciendo tu tarea, ¿no? Vas a ver, calcula la diferencia de raíces. Y tú te vas a preguntar, ¿no? ¿Cómo hallamos la diferencia de raíces? Para ello, vamos a usar una fórmula muy conocida. Yo sé que ustedes la han escuchado. Hemos hecho esa propia, ¿ya? Espero que te acuerdes, ¿ya? Esta suma al cuadrado, A más B al cuadrado, A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado. A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado. Su resultado, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Aplicando leyendre. ¿Se acuerdan cómo era? A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado. Igual, ¿ah? A ver. A ver, lo que siempre repasa en el curso. Repasa en un sería. A ver. Sería. Claro, muy bien. Como hice compañera Lucero, ¿no? Sería 4AB. Es decir, 4 veces X1 multiplicado por X2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Eso, por favor, jóvenes, no se vaya a olvidar. ¿Sí? Es A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado. Igual a 4 veces A por B. Es decir, 4 veces X1 por X2. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con eso? Si ustedes quieren calcular la diferencia de raíces, la resta de raíces, solamente usaremos el leyendre. Si ustedes se dan cuenta, para hallar la diferencia de raíces, solamente necesitamos la suma. Esa suma, ustedes ya saben cómo se calcula, menos B sobre A. El producto ya sabes cómo se calcula, C sobre A. Reemplazas aquí, reemplazas acá, reemplazas aquí, y ya tendrías la diferencia, ¿no? Ah, la profe, ¿verdad? ¿No te das cuenta? Mira, ahora, los que son hinchas de los formularios de ciencia de lumbreras, los que son hinchas del libro del cerebrito, ese, el peradito de lentes, ya, quito, ya. Profesor, ¿cuál es la otra forma para poder hallar la diferencia de raíces, profesor? O la otra posibilidad también es esto. La diferencia de raíces está expresado con valor absoluto, ¿es igual a quién? En una división, colocas un radical, ya, ¿qué, jóvenes? La raíz de B cuadrado menos 4AC, todo sobre el valor absoluto de A. Profesor, pero no sé qué es un absoluto, profesor. Bueno, un absoluto, un absoluto, denotado con barritas verticales, ya, significa, es una operación algebraica, ¿no? Que convierte cualquier expresión matemática a positivo, ¿no? Pero si no tienes mucho dominio de valor absoluto, mejor usa lo que está aquí, mejor usa esto. Profesor, pero dígame la verdad, ¿usted cuál usa más? Para serles sinceros, el que yo uso más es esto. Eso ayuda a que el estudiante, ya, use las herramientas que ya conoció anteriormente. ¿Entiendes? Y esto es algo que ustedes ya deben conocer, la leyenda, ¿entiendes? Entonces, tienes que saber esto. Por eso, cuando ustedes quieren ver diferencias de raíces, yo siempre uso leyenda. Es la fórmula donde todo el mundo se acomoda más rápido, ¿no? Esto de acá, para esto de acá tendrías que manejar la teoría de valor absoluto, que todavía más se va a hacer todavía más adelante, después, ¿sí? Ok, así que, les sugiero que apliques esto. Te evitas un montón de problemas. Te ahorras muchas cosas de nuevo, ¿sí? Entonces, ahí está. Muy bien, cualquiera de las dos. Y si alguien de ustedes ya maneja el tema de valor absoluto, pueden usar el de abajo, si quieren, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Como les digo, yo les doy un abanico de herramientas, un abanico de posibilidades, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien, jóvenes. ¿Ya está? ¿Me han entendido lo que dije, no? Sí. Entonces, ahí está. Profesor, ahora quiero calcular, ahora quiero calcular, ¿sabes qué cosa? Mira, queremos hallar ahora, mira, mira, ahora queremos calcular esto, mira, escúchame, ¿no? A ver, decimos aquí, decimos acá, mira. ¿Cómo hallamos, cómo hallamos, cómo calculamos, ¿cómo hallamos la suma de los cuadrados de las raíces, la suma de cuadrados? Ah, profesor, ¿me pade? ¿Ese o usted está yéndose a las fórmulas de productos notables? Exacto. Es el, ¿te acuerdas que lo te dije hace mucho tiempo en productos notables? Repasa los productos notables, vamos a aplicarlo en el futuro. Y ese futuro llegó hoy. Y así, vamos a usar bastantes veces. Vamos a usar la fórmula del binomio al cuadrado. La fórmula de A más B al cuadrado, ¿cómo sería? Bueno, sería solamente así, ¿no? A ver, ¿se acuerdan o no, chicos? ¿Se acuerdan por ahí? La fórmula, ¿cómo será acá? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿ustedes? Por favor. A ver, ¿cómo sería ahí? A ver, ¿cómo sería ahí? ¿Ahí están? Sería, a ver, por ahí, mientras, mientras, mientras me van colocando, a ver, la... A ver, mientras le voy, este... A ver, ¿cómo era? ¿Por ahí alguien se anima? ¿No hay? Ya, yo lo conozco. El binomio al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, ¿no? Bueno, pues no. Ese es el... Ah, ya, sí han respondido. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, Fernando. Muy bien, Ana. Sería acá, ¿no? Es A más B al cuadrado. A cuadrado, más B cuadrado, más dos por A por B. Claro, en vez de A y B, vamos a colocar X1, X2, ¿no? Ahora, date cuenta de esto, ¿no? En que mira, ¿no? El X1... A ver, para llegar acá a la suma de cuadrados... Para llegar a la suma de cuadrados, necesitamos dos cosas. El producto de raíces, que tú ya sabes cómo calcularlo, C sobre A. Y la suma, que tú ya sabes cómo hallarlo, menos B sobre A. ¿Te das cuenta? Nada más... O sea, estamos usando fórmulas conocidas. No, no, o sea, no hay nada de otro mundo en sí, ¿no? Ah, y cómo hallamos... Cómo hallamos... Ya con esto, entramos a los ejercicios, ¿ya, chicos? La suma de los cubos. La suma de los cubos. Ah, bueno. Ante ese caso... Ante ese caso... Te das cuenta que... O sea, cuando uno... Cuando uno... Uno tiene que tener la base sólida, ¿ya? No deben olvidarse las fórmulas básicas, jóvenes. Es importante, porque... De nada vale que estemos estudiando temas... Estemos avanzando los temas, avanzando los temas, si la base no está sólida. Ahí van a haber muchos problemas, muchos problemas, ¿ya? Entonces, acá tenemos el mero al cubo, más el segundo al cubo, más tres veces el producto, el producto de raíces, por la suma, ¿no? Ahí dice, entonces, mira, ¿no? Tú quieres saber la suma de cubos. Tú quieres saber la suma de cubos. Solamente necesitaría la suma de raíces, que me lo ves a bregar, y el producto, nada más. Reemplazas aquí, y ya tienes la suma de los cubos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Ya, vamos a colocar acá un pequeño ejemplo. Pequeño ejemplo. ¿Ya? Para que puedas entender mejor eso. A ver, acá tengo una ecuación cuadrática. X al cuadrado, menos 6X más 1, igual a 0. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. Esa cuadrática, yo quiero saber, vamos a suponer que sus raíces sean... Bueno, que sea A y B. Que sea A y B, por ejemplo. Ya, A y B. Entonces, yo quiero encontrar acá la suma de sus raíces. La suma de raíces. ¿Cómo será aquí la suma de sus raíces? Teniendo en cuenta la fórmula de Cardano. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál sería ahí en ese caso? A ver, sería menos este señor dividido entre A, ¿sí o no? ¿No? A ver, ¿cuál sería acá? Sería menos, vamos a ver el espacio, ¿ah? Menos este señor entre 1. Esto, ¿cuánto sale? Sale 6, ¿correcto? Sale 6. ¿Están bien hasta ahí, jóvenes? Ahora quiero saber el producto de raíces. Ojo, estoy asumiendo que A y B son raíces, por detrás. Ya son raíces. ¿Cuál es acá el producto? ¿Cómo sería? Sería C entre A. C entre A. ¿Cómo será acá, profesor? Sería 1 entre 1. Pásenla acá. 1 nada más, ¿no? Sí, o no. Entonces, profesor, ¿quién encontrar la suma de cuadrados? La raíz. ¿A quién encontrar esto, no? A ver, decimos acá, ¿no? Ahí ando. Se nos dicen esto. Calcula, por ejemplo, la suma de los cuadrados de raíces. Es decir, A cuadrado más B cuadrado. Para ello, vamos a recurrir a la fórmula del binomio al cuadrado, ¿no? Usted ya sabe, ¿no? Es decir, sería así. A más B al cuadrado es igual a... Estamos aplicando esto. Claro, en vez de X1 y X2, vamos a colocar A y B. ¿Correcto? Sería A cuadrado. Y es lo que ustedes conocen. Los tres más familiares. Jóvenes. La verdad. ¿Están entendiendo esto? La verdad. Escribe, escribe, la verdad. ¿Todo está ok? Escribe, por favor. Si no, explicamos de nuevo todo esto. Yo no tengo ningún problema. Mala. Un malazo. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Se entiende esta explicación? ¿Está bien? ¿Se entiende el proceso? ¿Sí? Entonces, ¿todo está bien? Me dice, si no se entiende, diga, profesor, más o menos, o no. ¿Es sí o no? Nada. Nada que más o menos. ¿Sí o no? Nada más. Hay que hacer así. ¿Es sí o no? Pum. A ver, acostumbrate a hacer así. ¿Sí o no? Nada más. ¿Ya? ¿Ven? Ok, entonces ahí está. Bien. A más B viene a ser acá seis. A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B. Ah, mira. O sea, profesor, en el fondo solamente estamos aplicando las fórmulas que ya conocemos. Claro. A cuadrado más B cuadrado es igual a... Acá sería treinta y seis, ¿no? Este es dos. Pasa a restar treinta y cuatro. Esa es la respuesta. Ok. Listo. ¿Le doy un tiempito para que tomen nota? ¿Sí? Solamente me han respondido dos personas. ¿No son? Los demás están... Los demás están volando, me parece. Están volando. Ah, ya. Sí, mis... Ah, ok. Van tres. ¿Cómo son en total? Son treinta y cinco. En el cinco solamente eran tres personas. ¿Van a venir este... Van cuatro. Van cuatro. No, en serio, ¿no? No, no. Yo aquí no los estoy... Yo no estoy bromeando. En serio. Estoy preguntando en serio. Estoy bromeando. Porque yo nunca bromeo con... En lo que respecta a los estudios. No estoy bromeando. Es un respeto, ¿no? Porque depende de esto que depende el futuro de muchos de ustedes. No el futuro de muchos de ustedes, ¿no? Ahora sí. Bien. Si tienen dudas, ahí me avisan, pues, ¿no? No se lo... ¿Sí? Bien. ¿Les doy un tiempo para que tomen nota o...? ¿Sí? ¿Un minuto le doy? ¿Les doy un tiempito? ¿Sí? Me avisan, ¿no? ¿Sí, no? Ah, ya, ok. Ya listo. Ya, los espero. Los espero. Ya, Fernando. Listo. No me mueres, Fernando. No se me atreve bien. La suma de raíces... Menos B sobre A. A ver. Mientras van tomando nota... Voy colocando un nuevo ejemplo. Un ejemplo más para que entiendan. A ver. El A es el 3. Mientras van copiando, ¿no? Voy colocando un ejemplo más. Para ir amenizando el momento. Amenizando. En vez de colocar música, ponemos esto. B igual a menos 6. 6 igual a 9, ¿no? Entonces, yo quiero hallar acá... La suma de raíces. Sería menos B entre A. Es decir, menos menos 6 sobre el A, que es el 3. ¿Te das cuenta? Menos menos 6 sobre 3. Menos B sobre A. ¿Te das cuenta? Menos B sobre A. Menos menos 6 sobre 3. ¿Sería cuánto? Ustedes saben eso, chicos. Ahora, ¿cómo será acá el producto de raíces? Sería solamente así, ¿no? C entre A. C entre A. 9 entre 3. 9 entre 3. Sería acá. ¿Cuándo sale esto? 3, ¿no? Ahí está. Bien. Ahí, chicos. Le doy un tiempo de copi. No demoren. Ya saben que el examen de San Marcos va a ser, pues, en... Más o menos por los inicios de agosto, por ahí, ¿no? Inicio de agosto. Más o menos por ahí, por ahí. ¿No? Bueno, si alguien de ustedes tiene pensado postular, si alguno de ustedes tiene pensado postular, quiere presentarse, ya acabó el colegio y quiere intentar, quiere ver, ¿no? Quiere probar su rendimiento. Y, ¿por qué no, no? Luchar para ese examen. Si alguno de ustedes quiere hacer eso, yo les voy a una sugerencia. En caso de que lo quieran escuchar, lo hagan una sugerencia. Y eso, claro, te puede servir, no solamente ahora, también al momento que quieras postular, ¿no? De acá, en este examen, o el próximo año, depende de ustedes, ¿no? Siempre, siempre, ya... Creo que ya se lo dije hace tiempo, pero igual se lo voy a recalcar. Siempre tengo una hoja a la mano, una hojita, y en esa hojita, y en esa hojita, ¿sí? Trata de... Colócame los temas. No, busca los exámenes de admisión pasados. Ya, que los puedes ver en cualquier página de internet, en cualquier... En YouTube, lo puedes encontrar en cualquier página de otras instituciones educativas, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya, buscas ahí. Buscas de admisión pasados. Ya, buscas ahí. Y trata de ver más o menos los temas, ¿no? Los temas que más se está repitiendo, ¿ya? Ahora, el álgebra, en los últimos años, no... Como en San Marcos, y tu meta es San Marcos, ¿ya? El examen de admisión de San Marcos es tan... Ya, te digo algo, ¿ah? Escúchame, ¿ah? Viene más, más parece RM que álgebra. Y uno de los temas que viene bastante en el examen de admisión de San Marcos... Viene ecuación cuadrática, ese tema. Y viene en forma de... Parece que fuera planteo de ecuaciones. La verdad. ¿No? Y no viene tan difícil, la verdad. No viene tan fuerte, no es suave para reemplazarlo más. Igual tampoco hay confiarnos, tampoco hay confiarnos, ¿ya? Ahora, ¿qué más, profes? Algunos quizás me digan, profesor, pero yo no quiero postular a San Marcos. Yo quiero postular, por ejemplo, a la Callao, a la Miguel Real, ¿no? A la Cantuta. Quiero postular a la Universidad Nacional de Cajamarca, a la Universidad Nacional de Trujillo, de Chilaya, de Zipan, ¿no? O a la Focina Sánchez Carrión, o a la Universidad... Porque muchas universidades hay, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? O a Cides Carrión, ¿no? Entonces, hay universidades que, con esto de la pandemia, a raíz de la casi nula afluencia de estudiantes a las universidades en forma presencial, eso ha conllevado a que la condición de admisión de muchas universidades, te digo porque yo estoy muy ligado a esos, el mundo universitario, están cambiando, quieren adoptar la medida de San Marcos en el estilo de su examen de admisión. Es decir, el DECO. Por ejemplo, la Universidad de Callao, desde el año pasado, está comenzando a colocar en algunas preguntas, especialmente en álgebra, una o dos preguntas DECO. ¿Ya? Y tú sabes que en Callao, su examen de Callao en álgebra y matemática es mucho más fuerte que el de San Marcos, ¿no? Y le quiere meter el DECO. Villarreal también. Villarreal, en su próximo examen de admisión, dice que va a comenzar a colocar DECO. A pesar de que el año pasado ya había aprobado esa modalidad nueva de examen, ¿no? Sobre el tema del formato DECO de Villarreal. Han hablado de eso. Ya, no sé si cuando hay un próximo examen, no sé cuándo será, la verdad, es sincero. No sé cuándo será programado el formato DECO para Villarreal, pero sí le está hablando de eso bastante. Eso me enteré el año pasado. Ya, pero de ahí que ven Standby, ¿no? Desde que se suspendió su examen de admisión, que lo quieran hacer presencial. No se puede. Aparte que ahorita estamos próximos a la tercera ola, cuarta ola. En el NACI están casi en la cuarta. Están en la cuarta ola en el NACI. Entonces, no. Pero no se puede. Pero igual, ¿no? La idea común es aprovechar y acomodarnos en la situación que estamos y tratar de seguir estudiando. Claro. Pero yo te digo esto, ¿no? O sea, acomódate. O sea, si alguno de ustedes tiene una visión que no es DECO, en la universidad que ustedes postulan, acostúmbrese a todo. Ya, estén adaptados a cualquier formato. Porque muchas universidades están adoptando ese sistema. Las universidades nacionales y particulares quieren, quieren acreditarse. Quieren internacionalizarse. Muchas ya son licenciadas en SUNEDU. Por algunos cinco años, otros diez años. Solamente hay cuatro universidades en el país que han sido licenciadas por diez años. Son cuatro nada más. ¿Ya? Las demás por tres años. La mayoría por tres años. Otro por cinco años más. Seis. Otros seis años. Uno, siete años. Pero bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas universidades, para que sean reconocidos internacionalmente, tengan una acreditación respectiva, no solamente algunas carreras, con muchas carreras, casi todas las carreras, tienen que hacer una revolución, una renovación en lo que es, en sus bases. Y esas bases, ese es el examen de admisión. Por eso que en muchas universidades en el extranjero, ¿ya? Adoptan basado en el formato de eco, ¿ya? Pero claro, lo hace más sofisticado que aquí, obviamente, ¿no? Acá recitamos en pañales en lo que respecta al formato de eco, ¿no? Pero es un inicio. Y muchas universidades quieren hacer eso. La vía real ya va a ser formato de eco. La Callao ya comenzó en el 2019 a ser formato de eco. ¿No? Pero no todas las preguntas. No cuantas. Sobre todo en matemáticas, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el examen de admisión pasado, ¿qué ocurre? En las universidades que están en el norte, como en la Cajamanca, en el Biquínio, o las que están en el sur de Lima, como por ejemplo, el Carrión y todos ellos, ¿no? Ellos manejan bastante, van a comenzar a manejar mucho de eco. Así que, atentos, adaptense a cualquier tipo de formato de preparación. No sea, no digan, ah, no, eso no hago, es de eco. Hagan todo. Hagan todo. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver acá ejercicios, ¿ya? Ahora sí hemos... Entonces, lo que escribe es importante. ¿Han copiado, no? ¿Han copiado? Todo lo que te ha hablado, mira, si te vas copiando. Dice... Esto habla mucho. Ahora sí. Mira. Escuchan. Acá tengo una ecuación cuadrática. X cuadrado menos NX más 36. Hemos visto la teoría. Como te dije, ecuación cuadrática va a ser en dos partes. La primera y la segunda. La segunda, la otra semana. O el 20, ¿no? El tema va a ser ya... La próxima semana vamos a ser lo que es discriminante. Análisis de raíces, discriminante. Todo eso vamos a hacer. Todo eso, ¿ya? Todo eso vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Pero hoy vamos a enfocarnos solamente a Cardano. A Cardano, nada. ¿Ya? Y en la parte definitoria de ecuación. Bueno. Acá tengo una cuadrática y te dicen que sus raíces son X1 y X2. Ahí está. X1 y X2. Mira. Ajá. A ver. Escúchame. Yo te voy a dar un consejo. Cuando tú tengas una ecuación cuadrática y te dan... Y te pone a un costadito, le ponen, ¿no? Las raíces de la ecuación. Siempre a un costadito con... No importa que las raíces sean letras. No importa que te pongan así. Siempre a un costadito, colócame las fórmulas de Jerónimo Cardano. ¿Sí? Entonces decimos acá, miren, escúchame. Por Cardano. Por Cardano. Y se le coloca así. Hoy sea. Te acostumbraba a decir. Por Cardano. ¿Ya? Colocamos la suma y el producto de raíces. Ajá. ¿Cuál será acá la suma de raíces? A ver. ¿Cómo sería? A ver. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuál sería aquí la suma de raíces? A ver. ¿Me ayudan? Por favor. A ver. ¿Cuál sería? No escuché. Disculpa. Ahí mantengo su audio. No escuché. Disculpa. Te escucho interferido. ¿Ahí por ahí? A ver. Muy bien. Claro. Claro. Sería. Menos. Menos n. Entre 1, ¿no? Menos b sobre a. Profesor. ¿Pero qué 1? ¿El acá? No, pues. El 1 de acá. A este me prefiero. ¿Eso cuánto sale? Sale n, ¿no? Ya. Por ser el primer ejemplo, vamos a colocarlo detalladito, ¿ah? Lo demás lo voy a hacer un poco más directo, ¿ah? Profesor, ¿cómo será acá el producto de raíces? Sería acá C entre A. 36 entre 1. Colocamos 16 sobre 1. Ya. Por ser el primer ejemplo, lo colocamos así. Lo demás va a ser rápido, ¿ah? Bueno, recurrimos ahora al dato. ¿Cuál es el dato que nos dan? El dato. ¿Cuál es el dato que nos dicen? Bueno. Nos dicen que la suma de las inversas de raíces. La suma de las inversas de raíces. O sea, te dan ese dato, ¿no? Dicen que es igual a. A ver. A ver. Ahí, acá estás. 5 doceavos, dicen. Dicen que es igual a 5 doceavos. Ok. Bueno. En esta parte, vamos a multiplicar en caritas felices. En aspícanos. Caritas felices, ¿qué te dice? Bueno, vamos a hacer esto. X2 más X1 sobre X1 por X2, ¿no? Igual a 5 doceavos, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? Ahora. ¿Pero cuánto vale X2 más X1? Ya tú sabes que vale N. Ahí está tu N. Sobrio, X1 por X2. Ya tú sabes que vale. Ah. Con razón, jóvenes. Es importante que ustedes. Es importante que ustedes ya manejen. Ya manejen. Siempre coloquen la fórmula de Cardano a un costado. Porque te va a servir bastante. Créeme. Te va a servir mucho. Ya. Porque va a estar. Te va. Va a aparecer. Ya va a aparecer durante el procedimiento de un ejercicio. ¿Ya? Doceava 1. Doceava 3. ¿Cuánto vale N, jóvenes? El 3 que divide pasa a multiplicar. 3 por 5 es. Se te ramó el cerebro. Profesor, 3 por 5 sería acá, profe. El quino, ¿no? El quino. Sería 15, ¿correcto? El quino. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Vamos a ver aquí. La pregunta número 4. La pregunta 4, jóvenes. ¿Qué dice la pregunta 4? ¿Vamos a borrar esto de acá? ¿Vamos a borrar esto? Ya no lo voy a usar, la verdad. No lo voy a usar. Ahora sí. Ok. Entonces, mira. Tienes bastante arsenal hoy. ¿Por acaso te hubiera oído toda la teoría? La teoría que resta, que faltan las próximas semanas. Tranquilos, tranquilos. Se emociona, ¿ya? Ahora sí. La próxima semana va a ser muy interesante. Más y más bacán. Pero primero estoy aquí. Vamos a ver acá. Profesor, ¿y cómo será el tema de ecuación cúbica, profe? Ah. Profesor, en el tema de ecuación cúbica, una ecuación cúbica, ¿cuántas raíces tendrá la ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que me respondas eso. ¿Cuántas raíces tendrá, profesor, una ecuación cúbica? ¿Qué dicen ustedes, Jorge? A ver, ¿qué dicen ustedes, Jorge? ¿Cuántas raíces tendrá una ecuación cúbica? A ver. ¿Qué dicen ustedes, a ver? Vamos a sumar. Ahí está. Ajá. Tres, ¿no? Tres. ¿Qué, profesor? Y también hay fórmula de Cardano para la cúbica. ¿También hay Cardano para la cúbica? Claro. 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 Pero Cardano ya no trabaja solo. Jerónimo ya no trabaja solo. Ahora trabaja con su pareja. Con Luis Vieta. Luis Vieta. Eso, pero ¿qué está hablando usted? Europa, pues. Normal. Normal. Eso, en la época, pues, ¿no? A mediados de 50, casi 40, 50 años después de haberse creado la fórmula de Cardano. Se trabajó la fórmula para la cúbica. El famoso teorema de Cardano-Vieta. Ya que lo veremos ya de acá a dos semanas. Terminando cuartas. ¿Sí? ¿Ok? Listo, entonces. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, atentos, jóvenes. Es importante esta parte. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a resolver esta ecuación que está aquí. La ecuación que hay acá es muy interesante. Presente atención sobre todo, por favor. Miren. ¿Qué dice acá los 100? Escuchen, ¿ah? A ver. Antes de resolver esto, primero se hace la restricción. La restricción. Profesor, ¿qué está hablando? Tengo miedo. La restricción. La gente dice, ¿no? Profesor, ¿puedo multiplicar todo en ASPA? No te voy a decir que no. Te voy a decir que sí. Pero nosotros no podemos comenzar multiplicando en ASPA. No. ¿Pero por qué no, profe? Si usted siempre lo hace. Claro, está bien. Pero hay un detalle. En esta fracción algebraica, el X está abajo como denominador. Oh, ten cuidado. Cuando en una fracción, el X está abajo como denominador, como ocurre con X más 3 y el X. Hay que colocar la restricción. Profesor, siempre escucho eso en muchos libros, restricción, pero no sé a qué se refiere cuando habla esas cosas. Lo que pasa es que la restricción significa dar la condición, el valor que debe tomar X, ¿ya? Para que una expresión esté bien definida. Esto es una fracción. Para que esta fracción exista, abajo puede ser cero o no puede ser cero abajo. ¿Qué dicen ustedes? En una fracción. Ustedes saben que una fracción abajo no puede ser cero. Entonces, si abajo no puede ser cero, tú vas a decir esto. Mira, presta atención, ¿ah? Este señor de acá, ¿cómo tiene que ser? Diferente de cero. Ah, ya. Profesor, él cambia, ¿no? Claro, llévalo acá, llévalo acá. Todo lo de abajo, todo lo de abajo, todo lo de abajo. Diferente de cero, jóvenes. X es distinto de C, distinto a cero. Y, ojo, él es el Y, significa Y, por si acaso, ¿ya? Más que el dos, vas a restar. Significa que el X, jóvenes, el X, puede ser cualquier valor. Excepto cero y menos tres. Ni bien tú veas, al final el problema dice X igual a menos tres. No. Anulas todo. Tachame, sí es sí. ¿Estás listo? Ya sabes, ¿ah? Eso es mala restricción. Son los X, la condición del X, para que esta expresión esté bien definida. El X tiene que ser diferente de cero y diferente a menos tres. Lo demás, bueno, sí puede tomar, no importa. Pero esto no puede tomar, ojo, ¿ya? Bien, vamos a que entonces acabamos de resolver esto. X por dos X sería dos X al cuadrado. X más tres por cinco, sería cinco por X más tres. Repito de nuevo. X por dos X, dos X al cuadrado. X más tres por cinco, cinco por X más tres. Sobrio. X por X, X al cuadrado. X por tres, tres X. Igual a. Apeño uno abajo. Uno por dieciocho, dieciocho. Esta señora por cuatro. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Sobre. Este señor por él, ¿no? Sería entonces así. Bueno, como ya colocaste las restricciones, entonces puedes simplificar, ¿no? Profesor, ¿se puede simplificar? Claro, porque, claro, se simplifica cuando tú ya colocas la restricción antes, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, profesor, sería así. Dos X cuadrado más cinco por X, cinco por tres. Cinco X más quince. Igual a dieciocho. No es sumar dieciocho más cuatro. Ten cuidado, ¿verdad? Primero se hace la multiplicación. No te olvides. Dieciocho baja de frente. Cuatro por X cuadrado. Ahí está. Cuatro por X cuadrado. Cuatro por tres X sería doce X. Ahí está listo. Bien. El dos X al cuadrado lo pasamos a restar. Sería acá dos X al cuadrado. El más cinco X pasa a restar al doce. Sería siete X. Y el más quince pasa a restar. Sería más tres. Y como todo lo has mandado a la derecha con signo cambiado, el primer miembro quedaría cero. Díganos, ¿me entiendes? Y nada más. ¿Correcto? Listo. Todo lo ha mandado al segundo miembro con signo cambiado. Y quedaría de estas formas. Te invito a que me saques el aspa simple. Vamos, te espero. Sácame el aspa simple. Vamos. ¿Vamos? Ok, el aspa simple. Si se puede, ojo. Se puede. Vamos, jóvenes. Ya. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Excelente. Claro. Sería acá dos X X, jóvenes. Acá sería más uno y más tres. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me he equivocado? ¿Me corrigen a ver? ¿Está lo correcto, no? Perfecto. Decimos acá, ¿no? Tres por dos X sería seis X. Seis X más un X, siete X. Ala, ¿qué va acá, profe? Léelo de frente. Dos X más uno es por X más tres, ¿sí o no? Ay, ya te acuerdas. Así se trabaja, jóvenes, ¿ya? Dos X más uno es igual a cero. O X más tres es igual a cero. ¿Cuánto vale X acá? Puede ser que sea menos un medio, es decir, el uno pasa restando y el dos multiplica paso bajo dividiendo. O la otra posibilidad sería en que sea menos tres, ¿correcto? ¿Sí o no? Ahora sí. Profesor, ¿con qué valor me quedo? ¿O me quedo con los dos? ¿Qué dicen ustedes? A lo mejor, ¿ustedes qué dicen? ¿Con qué valor me quedo? ¿O me quedo con los dos? Claro, ¿te vas a quedar con quién, profesor? ¿Con? Te vas a quedar con el menos un medio, ¿no? Profesor, ¿por qué no me quedo con el menos tres? Lo que pasa es que, como te dije, el X, la restricción, el X es diferente a menos tres. O sea, el X no puede ser menos tres. Ah, esto de acá no se toma. Me quedo con él, con este sí me quedo. Conjunto solución sería, profesor, menos un medio entre ya. ¿Correcto? Esa es la respuesta, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro o no? Entonces, por eso es importante colocar la restricción. Por eso la restricción. Nunca se olviden. Es importante manejar a esos jóvenes. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué te piden hallar la menor solución? Ah, bueno, te piden la menor solución. Sería la única, ¿no? Menos un medio, ¿no? Sí o no, ¿no? La menor solución. La única, menos un medio. Nada más, ¿sí? Nada más. Por eso no es menos tres. Como ya te dije, el X no puede ser menos tres, ¿no? Porque es una restricción, ¿no? ¿Sí? Ahí dice. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió esa paredita, chico? Entonces, ahí está. ¿Han entendido o tienen dudas? Me dicen para explicarles. Luego. ¿Es claro, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Ok. Bien. Vamos a hacer acá la pregunta cinco. La pregunta cinco. Cinco que dicen. A ver. A ver, jóvenes. A ver. Quiero que ustedes acá ya... A ver. Quiero... Eso lo voy a dejar para ustedes para que lo cierran, ¿ya? Y también... Ah, algo también. Y es algo. Acá vamos a ver. Acá hay esta parte. Dice N menos 1. A ver. Prepárense, ¿ah? Ustedes van a resolver. Menos tres veces N más 5X. ¿Ya? Más 10 es igual a 0. Ahí está. ¿Sí o no? Ahora. Esto se va en la ecuación 1, ¿no? Y te hago un dato, ¿no? De la ecuación 1 te hago un dato. Te dicen que la suma de sus raíces es 12. Te dicen que la suma... Este suma, sigma, suma de raíces vale 12. A ver. Bueno, ¿me podrías calcular cuál es aquí la suma de raíces de esta ecuación cuadrática aplicando Cardano? Aplicando Cardano, ¿cuál será acá la suma de raíces? A ver, vamos, la fórmula. A ver, te espero. A ver, ¿cuál es acá la suma de raíces, no? Sería, ¿no? A ver, menos, ¿no? Menos. El B, que viene a ser todo esto, ¿no? Menos tres. Menos tres por N más 5. Disculpen. Sobre N menos uno. Igual a... Tú el propio. O sea, el doce, ¿no? Sí o no. Y acá, menos por menos sería más, ¿correcto, jóvenes? Y en ese resultado quedaría así. Sería tercia de tres es uno, tercia de dos es cuatro. Entonces, luego de ello, el N menos uno, todo ese bloque, pasa a multiplicar. Quedaría así. N más cinco igual a... Esto pasa entre acá, ¿no? Cuatro N menos cuatro. Claro, porque si ustedes se percatan, al momento que el N menos uno pasa a multiplicar al cuatro, ese cuatro multiplica a cada uno, ¿no? Sí o no. Sí. Entonces, el N pasa por aquí. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? A ver, por favor, rapidito. ¿Cuánto vale N? ¿A ver ustedes solo saben? Mientras voy tomando nota a la otra ecuación que nos han de dar. A ver, ¿qué nos dicen? Nos dan otra ecuación que dice así. M menos dos. Ahora con M, ¿ah? Ahora con M, ¿ya? M menos E más siete. X más dos veces nueve más uno. Igual a cero. Y me hago un dato, ¿no? ¿Cuál es lo que nos da? A ver. El dato viene a ser acá lo siguiente. Me dicen de la ecuación dos. De la ecuación dos. Dice que el producto de sus raíces es dos. Producto de raíces. Dicen que es igual a... Veinte, dices, ¿no? Veinte. Calcúlame, calcúlame el producto de raíces. En esta ecuación cuadrática, calcúlame el producto de raíces. Usando la fórmula de Cardano. Por Cardano, ¿cuál es aquí la fórmula, el producto de raíces? Eso, reemplázalo acá. Reemplázalo y le igualas a veinte. ¿Sí? A ver, te espero, te espero. Halo tú. Acá sería... ¿No? Ok, gracias. Ok, vamos, te espero, vamos. Gracias. 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 Por cardano Calcula aquí el producto de raíces Y a todo eso le igualas a 20 O sea, el C sobre A ¿No? A ver, entiendenlo, chicos Inténtalo Sería A ver, ¿Qué están diciendo? ¿21, no jóvenes? ¿21, no? Sí, ¿no? Ajá, sería así, a ver, ¿no? Acá me dice Fernando y Rosmery, ¿no? Me dice acá, profe C sobre A, o sea, sería dos veces C sobre A sería, ¿no? C sobre A E menos 2 Igual a 20, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí está El fin acá, mitad O mitad, 10 Por si acaso les adelanto Que el cardano lo van a ver toda su vida Toda la vida van a ver el cardano Así que Así que Aprendan a familiarizarse Con estas propiedades, ¿ya? El M multiplica al 10 Sería 10 M Y el menudo Vas a gastar Se da 20 Vas a restar M es igual a 21 Listo, ¿no? Muy bien Ok Ahora sí ¿Qué nos piden allá? El producto, ¿no? M por M Es equivalente a decir 21 multiplicado por 3, ¿no? Ese resultado sale cuánto, jóvenes 60 y 63, ¿no? Ahí está Muy bien Listo Ahí está Perfecto Te doy un tiempo para que copies ¿Sí? Te doy un tiempo para que copies ¿Me nota esto? ¿Sí? Entonces Ahí Ahora sí Bien Ahí está Ok A ver Ya está Voy a restar aquí Vamos a ver acá entonces Bien Nosotros vamos a ver aquí A ver ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende hasta ahora? Sí La pregunta 6 ¿Lo pueden hacer ustedes? Creo que no hay problema en ese aspecto ¿La 6 sí la pueden hacer ustedes? Es una pregunta complicada ¿No? Sí, la 6 la pueden hacer ustedes He hecho un problema acá Pero Igual quiero que le intenten la verdad Vamos a colocarla 2x al cuadrado 2x al cuadrado Menos 5x más 1 Igual a 0 ¿No? A ver A ver Acá En la ecuación Me dan dos raíces ¿No? x1 Y acá me da la raíz x2 Entonces Siempre ustedes Coloquen a un costado Las fórmulas de Jerónimo Cardano ¿No? Decimos acá Por Cardano Por Cardano Por Cardano ¿No? A ver Por Cardano Por ejemplo Jóvenes Aquí ¿Cuál sería la suma de raíces? ¿Cuál será acá la suma de raíces? A ver ¿Qué dicen ustedes? A ver Al ojo Rapid A ver ¿Cuál sería? Póngenle acá la suma de raíces Por Cardano ¿Qué dicen ustedes? Ok 5 medios ¿No? Muy bien Gracias 5 medios ¿Y cuál será acá El producto de raíces? Sería 1 entre 2 1 medio ¿No? A ver ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar F igual 1 sobre X1 Más 1 sobre X2 Vamos Ustedes pueden Multipliquen en ASPA Multipliquen en ASPA Carita feliz Y continúan Las continúen Ustedes solo saben ¿Cuándo será la respuesta final? A ver Los espero En ASPITA Carita feliz Y reemplazan ¿No? Vámonos Espero A ver No demore Hay dos personas que me han respondido ¿O hay nadie más? No hay más ¿No hay más de los 36? A ver Aquí me respondió Fernando Rosmery Y Anthony ¿No? Ok Ya Si sale 5 Pero vamos a ver ¿Por qué? Cuando acá multipliquen Vamos a pasar esto ¿No? X2 Más X1 Sobre Acá el producto ¿No? Ahí está Pero ustedes se dan cuenta De esto ¿No? La suma sería 5 medios Y el producto sería 1 medio Entonces Acá quedaría así ¿No? Fica ¿No? Y quedaría 5 entre 1 Sería acá 5 ¿Cierto? Ahí está Bien Y listo Ahí está el resultado Tenemos si me van a ¿No? Sábado Sábado que sí Ya está conocido ¿No? Bien Vamos a la pregunta 7 La pregunta 7 ¿Qué nos dice? ¿Está claro? Sí Entonces Ahí está en duda Pregunta La pregunta 7 A ver ¿Qué nos dice la 7, jóvenes? Perdón La 7 A ver Ahí saca lo siguiente Acá te dan una ecuación cuadrática 2x al cuadrado Menos 6x más 1 Es igual a 0 ¿Ya? Y te dicen que Las raíces son Alfa y beta ¿Ya? Entonces Decimos acá Como ustedes ya saben ¿No? Por cardano Por cardano Es que ayuda mucho eso ¿No? ¿No se dan cuenta? Entonces ¿Cuál será aquí La suma de raíces? ¿Y cuál será el producto? Vamos jóvenes Rapidito Suma el producto Respectivamente En ese orden ¿Qué dicen ustedes? Claro Sería Muy bien Sería Profe 3 ¿No? Claro Menos Menos 6 Entre 2 Sería 3 Lo vamos a hacer de frente ¿No? El producto sería C entre A 1 medio ¿No? Ya está Muy bien Listo Entonces Ahí está Perfecto Ahí está Entonces Ahí está ¿Listo? Muy bien Entonces Ahí está esta parte ¿Bien? Ahora sí Ahora sí Vamos a ver acá Listo Vamos a ver acá Este contenido Vamos a ver acá Este contenido A ver Acá esta parte Dice lo siguiente Ya Por ejemplo ¿Qué nos piden Allá de acá? Acá nos piden Lo siguiente Acá nos piden Lo siguiente Lo dicen acá La otra parte ¿No? Calcule Ahí el valor P igual a Alfa sobre beta Más beta sobre alfa Entonces ¿Cómo será ese resultado? Bueno Vamos a multiplicar En aspita ¿No? En caritas A ver ¿Qué diría acá? ¿No? Alfa por alfa Sería alfa cuadrado Beta por beta Es beta al cuadrado Alfa por beta Ahí está ¿Te das cuenta? Entonces Ahí está el resultado ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces Ahí está la expresión Bueno Alfa por beta Ya sabes que vale un medio ¿Sí o no? Pero esta suma de cuadrados Para calcular ello Podemos usar El binomio al cuadrado ¿No? Lo que hemos hecho Hace ya Dos minutos ¿No? Entonces Este alfa cuadrado Más beta cuadrado Si te das cuenta Podemos calcularlo Usando Este identidad ¿No? Entonces Sería así ¿No? Vamos a colocar acá ¿Cómo será con radio? Alfa más beta Al cuadrado Sería Alfa cuadrado Más beta cuadrado Más dos veces Alfa por beta Entonces sería así ¿No? Profe Alfa más beta Vale tres Sería tres al cuadrado Alfa cuadrado Ahí está Y algo por beta Vale un medio Ahí está ¿Sí o no? Estamos calculando La suma de cuadrados ¿Ya? Para luego reemplazar En la parte final del ejercicio ¿No? Bueno Bueno Quedaría acá Alfa cuadrado Más beta cuadrado Es igual a El uno Vas a restar al nueve ¿Sería cuánto? Ocho ¿Sería cuánto profesor? Ocho ¿Te das cuenta? Ocho Ahora sí ya está Listo Por lo tanto Vamos a reemplazarlo Abajo Es igual a Esa suma De cuadrados Que vale Ocho Dividido Jóvenes Entre Alfa por beta Pero Alfa por beta ¿Cuánto vale? Vale un medio La respuesta ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien Muy bien Este Romerí Sería Dieciséis Perfecto Ahí está El resultado ¿No? Claro Porque ustedes Se dan cuenta Acá hay un número Uno abajo ¿No? Claro ¿No? Y se multiplica Ocho por dos Dieciséis Listo ¿Ya está? Ok Muy bien Gracias Ok Listo Bien Seguimos acá Seguimos acá Jóvenes Vamos a ver Acá esta parte A ver Vamos a ver acá La pregunta La doce ¿Qué no dice la doce? Ahora Profesor ¿Por qué no hace La ocho, nueve, diez, once? Ya Lo que pasa es que Ustedes pueden hacer eso Ya En la pregunta Ocho, nueve, diez, once Son preguntas que son básicas Ustedes la pueden hacer Como practicando Así que Así que no hay problema Ya Lo que sí vamos a hacer Al plato de fondo ¿No? A ver Es un problema Acá te dan una ecuación Cuárctica Ya De esta forma ¿Sí? X al cuadrado Más N más seis Mirá acá Un X ¿Sí? Más seis N Igual a cero A ver Dice Ahí el valor de N ¿Ya? Dice que Una raíz de la ecuación Es X igual a tres Tú sabes que una raíz Es un valor que adopta el X La variable ¿Sí o no? ¿No? La raíz ¿Te acuerdas o no? Una semana pasada Dice que una raíz de esa ecuación Es tres A y Entonces decimos acá Profesor Como X es igual a tres Es decir Es una raíz De la ecuación Entonces ¿Qué hacemos? Simple jóvenes ¿Qué hacemos acá? Vamos a reemplazar el X Que va de tres Lo reemplazamos arriba ¿Y listo? Y el problema terminó Tres al cuadrado Más N Más seis Multiplicado por tres Más seis N Igual a cero Quiero que me calcules L Calculame L A ver A lojal ¿Qué dicen ustedes? A ver ¿Qué me están A ver ¿Qué me están escribiendo? Un ratito Mientras van resolviendo ustedes Ah Pero El documento Pero el documento Eso pertenece al segundo boletín Bueno A ver Se lo voy a compartir a ver Acá lo tengo Acá lo tengo A ver A ver A ver A ver Un toque por favor Mientras van tomando nota Mientras van resolviendo eso ¿No? Esto está en el segundo boletín A ver Vamos A ver Acá se los mando Si no Mejor Voy a ver Un ratito Ahí que está A ver Saíd ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Parece que no Parece que no Parece que no Ok A ver Ahora se lo mando Ahora le mando a chicos Un saludo poco A ver Mientras van tomando Más resolviendo ustedes Ya A ver Ok Un saludo Un saludo Un saludo A ver A ver ok, ya ahí la estoy mandando ya a ver, la voy enviando la que se me ha colgado bien, como le decía acá sería 9 más acá multiplicas 3n más 18 más 6n igual a 0 9n más 27 igual a 0, y al final n es igual a menos 3 ahí está, ¿listo? ¿está bien? perfecto entonces, eso por favor, no se olviden bien, vamos a ver aquí a ver, vamos a ver acá ya, acá a ver, acá, un minuto, a ver, le voy a enviar el material, ya, se lo voy a enviar a a a, yo lo enviaras ahí, para que le comparte a ustedes, ¿sí? a ver, le voy a enviar aquí a ver ya, ahí está ok, ok, ok ya a ver sí está bien su respuesta de ustedes, chicos un vehículo por un momento, please ahora ya a ver acá se va con un archivo, ¿no? sí a ver sí sí, por ahí me escuchas, por favor ya ok a ver a a a ahí le he mandado el le he mandado el material ya a ver ahora les ahora se les va a ir llegar ok a ver, un momento un momento, por favor un momento, por favor un momento, un momento, un momento ya, ahora sí ya listo para que un momento, un momento un momentito y ahora sí ya se ve la cámara, ¿no? ya listo ahora sí, vamos a ver acá ya vamos a ver aquí listo ok ya ahora sí ya ahí es el envío esa idea para que para que la junten ustedes ya como que ahí también están está todo bueno, las claves todas esas y a ver que lo que lo como ahí bacán ahí toquen más ¿sí? ya, seguimos acá seguimos acá, jóvenes entonces a ver, ¿en qué nos quedamos? ahora sí un momento, por favor esto es de estar así bien entonces entonces ahí está ok listo vamos a abrir acá el archivo ok listo ahora sí seguimos acá me cerro el world ok bueno como les mencionaba ¿no? ya vamos a ver acá la número 17 ya la número 17 lo voy a hacer pero voy a borrar esto primero voy a borrar esto ya esto de acá ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá la 17 ¿no? bien acá está bien a ver ¿con qué nos sale esto? vamos a ver miren a ver la 17 a ver dice para que una de las raíces de la ecuación para que una de las raíces de la ecuación para que una de las raíces de la ecuación de 10 miren en esa ecuación un poquito federico mira una de las ecuaciones dice que sea el triple de la otra ah ya o sea una raíz es el triple de la otra ¿qué significa eso? en que si una raíz por ejemplo es k la otra ¿qué va a ser? 3k ¿sí o no? ¿te das cuenta? ¿sí? la raíz es k la otra es 3k ¿listo? muy bien ahora profesor vamos a ver ahora por cardano escucha tenemos acá lo siguiente por cardano por cardano tenemos esta parte de aquí ahí está esta de acá ¿qué lo dice por cardano? escúchame primero acá en esta parte el producto de raíces ya el producto perdón la suma la suma de raíces suma de raíces va a ser menos b sobre a menos b sobre a la suma sería así claro si ustedes suman aquí esta parte x1 más x2 es equivalente a decir k más 3k ¿no? si ustedes suman k más 3k la suma sería 4k igual a menos b sobre a ¿cierto? entonces lo que podemos hacer acá a simple vista es encontrar el k ¿no? el 4 que multiplica escucha el 4 que multiplica pasa abajo dividiendo sería menos b sobre 4a claro cuando el 4 pasa a dividir al segundo miembro pasa multiplicando al denominador a ¿cierto? sería así entonces con eso ya tienes el valor el valor de de k ¿cierto? tienes el valor de k ya tenemos acá el valor de k ahí está listo bien ahora vamos a ver acá esta partecita vamos a ver el otro ahora que dice lo siguiente el producto de raíces x1 por x es igual a c entre a c sobre a c sobre a ¿listo? ¿eso cómo sería? bueno el producto sería así k por 3k si yo multiplico k por 3k va a formar ¿cuánto? 3k elevado al cuadrado ¿sí o no? igual a c sobre a ¿sí? ¿cierto? no se multiplica k por 3k sería 3k cuadrado pero el k realmente ¿cuánto vale? si te das cuenta el k en el fondo vale menos b sobre 4a lo que pasa es que en el problema me están diciendo que calcule ya la suma perdón me están diciendo calcule la relación que existe entre los coeficientes de esta ecuación es decir al final no tienes que salir una expresión una formulita donde aparezca el a b y c es decir una ecuación una fórmula ¿ya? donde se relacione los coeficientes a b y c ¿ya? entonces por ese motivo es que la suma que es 4k ¿ya? despejo k el 4k se divide un k es igual a menos b sobre 4a ¿sí o no? y luego por otro lado no tengo que el producto de raíces sobre a el producto sería k por 3k pero acá sería 3k elevado al cuadrado ¿sí o no? ¿cuánto vale k? sería menos b sobre 4 la hemos reemplazado igual a c sobre a pero acá sería 3 acá sería b al cuadrado sería b al cuadrado este menos elevado al cuadrado se vuelve positivo ya no afecte nada 4 al cuadrado es 16 a al cuadrado al cuadrado igual a c sobre a ¿correcto? ¿sí o no? entonces mira profe simplifico un a simplifico un a sería a y el 16a pasa a multiplicar y al final va a quedar de esta forma sería 3b al cuadrado igual a 16a pasa a multiplicar sería 16ac repito de nuevo el a con el a cuadrado simplifico un a simplifico un a sería 1 simplifico un a a este a cuadrado que saldría a nada ¿sí o no? 16a pasa a multiplicarse sería 16ac 3 por b cuadrado 3b cuadrado y la respuesta sería es la i nada ¿correcto? esa es la respuesta es decir esta formulita es el que te relaciona los coeficientes a b y c bajo estas condiciones es decir cuando una raíz es el triple de la otra cada tres tan los coeficientes los tres coeficientes a b y c van a guardar esta relación ¿sí? ¿ok? pues eso por favor no se olviden ninguno de eso ahí está entonces ¿bien? hasta ahí creo que no hay ningún problema muy bien listo entonces está ok bien entonces ahí está listo ok 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 vamos a ver acá ahora sí ya vamos a ver acá menos 19 ¿qué dice la 19? vamos a ver aquí ok no dice acá lo siguiente nos da una ecuación cuadrática otra vez ¿no? y ahora estamos viendo bastante contenido ¿ah? vamos a ver acá menos 12x ya más p más 2 ¿no? p más 2 igual a 0 y te dicen lo siguiente ¿no? calcula el valor de p para que la diferencia de sus raíces sea 2 ajá diferencia de raíces sea 2 interesante a ver como tengo acá las raíces no no sé quiénes son las raíces en el fondo voy a margar si quieres un x1 x2 ¿no? si tú quieres no hay problema ¿sí? entonces decimos acá profesor por cardano por cardano por cardano por cardano sucede esto ¿sí o no? ¿sí? entonces ahí está por cardano sería así la suma de raíces x1 más x2 la suma ¿cómo sería? ¿qué dicen ustedes? ¿cuál será acá la suma de raíces? ¿vale por ahí? sería muy bien claro sería 6 6 y todo eso ¿no? muy bien ahí está bien jóvenes ¿y cuál es acá profe el producto de sus raíces? ¿cuál será acá el producto de raíces? a ver agárrense ¿cuál será acá el producto de raíces? ¿qué dicen ustedes? sería c entre a ¿no? sería p más 2 sobre 2 ¿cierto? ahí está muy bien ok ¿está bien o no? ahora sí ahora profesor hasta aquí creo que todo está fácil ¿no? hasta ahí todo no hay nada raro ¿cuál es el dato que nos dan? el dato el dato te dice que la diferencia de raíces es 2 ah mira la diferencia es 2 entonces como la diferencia es 2 lo que podríamos hacer es usar ¿ya? leyendre ¿no? es decir x1 más x2 al cuadrado menos x1 menos x2 al cuadrado igual a 4 igual a 4 veces el producto ¿no? si ustedes reemplazan pasa esto ¿no? acá la suma sería así 6 al cuadrado la diferencia sería 2 al cuadrado ¿no? ¿sí o no? igual a 4 veces el producto ¿el producto quién sería? p más 2 sobre 2 ¿no? p más 2 sobre 2 ahí está ¿listo? ahí está está parecido ¿cierto? muy bien repito de nuevo leyendre ¿ya? lo que he hecho acá lo que he puesto acá solamente estoy leyendo o sea no he puesto nada nada raro todo es algo nuevo ya así que nada raro o sea todo normal 6 al cuadrado menos la diferencia que por dato es 2 al cuadrado igual a 4 veces el producto que es p más 2 sobre 2 ¿no? y al final te va a quedar así mitad 1 mitad sería 2 ¿correcto? 6 al cuadrado es 36 36 menos 4 ¿no? menos 4 sería 32 ¿no? 32 ¿no? igual a 2 por p más bueno ¿cuánto vale p jóvenes? ¿cuánto vale p? ¿qué dicen ustedes? ¿cuánto vale p? ¿cuánto vale p? ahí sería ¿cuánto? a ver sería 14 ¿cierto? muy bien gracias ahí está 14 bien vamos a borrar entonces vamos a hacer ya un plenita más y con eso ya terminamos ya me avisan ya para poder este me avisan para poder este ¿cómo se llama? borrar ¿sí? a ver me avisan borramos acá esta parte a ver no dice así ¿no? vamos a hacer acá ok bueno acá te dice vamos a la 20 ok acá te dice en un parque de forma rectangular se tiene que se tiene que largo es 8 metros más que el ancho es decir si el ancho es un A el largo sería A más 8 ¿sí o no? ¿no? A más 8 si se disminuye el largo en 5 metros si el largo se disminuye en 5 metros es decir es decir ya si yo más o no pasa esto ¿no? pasa esto más o menos ¿no? si el largo yo le disminuyo 5 metros sería A más 3 ¿ya? y te dice que si el ancho aumenta a 2 metros si el ancho aumenta a 2 sería ahora A más 2 entonces dice que el área no varía o sea quiere decir que si yo calculo aquí el área el área de esta región el área que está acá en la central el área es un S es un área S entonces decimos acá profesor el área el área denotado con la letra S va a ser se va a expresar de esta forma ¿no? el área va a ser así va a ser A por A más 8 A por A más 8 y acá sería A más 2 A más 2 por A más 6 ¿cierto? por A más 6 listo acá multiplicamos distributiva A cuadrado más 8A igual a acá por distributiva sería A cuadrado más 5A más 6 ¿cierto? ahí está entonces acá puedes cancelar el A cuadrado ¿no? ¿sí o no? entonces el A cuadrado y tienes el 5A pasa restado al 8A 8A menos 5A es 3A ¿cuánto vale A? A es igual a 2 recuerda que el A representa el ancho inicial ¿no? del rectángulo del parque ¿no? ¿sí o no? entonces ahí está el ancho ¿listo? muy bien ahí está entonces listo ¿qué te piden ayer? calcula el perímetro inicial del parque ¿ya? calcula el perímetro inicial del parque el este viene a ser el parque inicial ¿no? inicial y este es el parque final entonces también el perímetro ¿no? de todo eso por lo tanto que nos piden ahí a profe nos piden acá simplemente el valor del perímetro ahí sería entonces el perímetro del parque inicial sería solamente así nada más ¿no? dos veces el ancho que es el a más dos veces el largo que es a más 8 a más 8 ¿no? y calculando este resultado no va a salir solamente esto ¿no? dos va a ser dos por dos a vale dos y acá sería cinco entre la respuesta final ¿cuánto va a ser profe? va a ser solamente acá veinticuatro ¿no? veinticuatro esa viene a ser la respuesta final del ejercicio ¿sí? entonces ahí está la próxima semana vamos a hacer el tema de ecuaciones cuadráticas dos ¿ya? pero vamos a ver ahora el análisis discriminante análisis discriminante si vamos a hablar del discriminante ¿ya? es decir las raíces hemos hablado hasta el momento de las raíces de una ecuación hemos hablado cómo se calcula la suma de raíces producto de raíces pero lo que todavía no hacemos es ¿qué tipo de números son las raíces de una ecuación? pueden ser que sean imaginarias pueden ser que sean raíces iguales ¿me entiendes? y para ello para eso ya Cardano ya no es tan útil ya no llega a esa instancia por ese motivo se crea un nuevo operador llamado el discriminante ya que eso lo veremos ya la próxima semana en la parte de paridad de raíces o también llamado el teorema fundamental del álgebra que lo veremos la próxima semana ¿sí? ¿fue bien? entonces hasta aquí entonces vamos a a quedarnos ¿sí? cuídense mucho y nos vemos la próxima próxima semana buenos días gracias amigo Rique chicos ¿qué tal? gracias tenemos a las 10 y 30 aritmética con el profesor Daniel Salas así que tenemos unos 30 minutos para tomar desayuno nos vemos en media hora ¿ok chicos? así que ahí les envío el enlace y nos vemos en el próximo Gracias.